Pero es que tú no vas a ser hombre, vas a ser beba No, 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 ya dije ya que no voy a salir de gay porque ya en mi casa ya, hijo, no, ya, no ¿Quién te está diciendo así, tío Betito? Mi papá ¿Neta? ¿Qué te dijo? Ya, deja de estar mampiando con el ala, ¿qué es eso de estar sedando besos en la boca? ¿Cuándo te lo dijo? Yo vi mi chava que me besaste ahora en tu último video de los cacahuates Ajá Un gran pelo, verga, un poquito más mi suegro, me puso un verdón a Trump ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más Como ustedes saben, yo soy La Cocha Molina Como ya vieron en el título amigos, hoy me encuentro aquí en la canchita Porque voy a hacer un video que me han estado pidiendo mucho amigos Que es la carrera con tacones parte 2 amigos Porque pues esto ya lo había hecho hace tiempo Así que ahorita lo voy a hacer con el crew Y pues nada más estoy esperando a que venga la banda Y pues ya tengo todo listo, todo preparado Pero cuando vengan, les voy a explicar cómo va a estar el detalle Amigos, acaba de venir la primera beba La primera en taconada del día de hoy No, acuérdate que yo todavía no estoy tan haciendo la rodilla No, puedes Puedo tener un accidente y voy a volver a recaer Y ya tuve como 5 terapias, güey Y ya estoy más o menos, es mi temor Pero mira, bueno, no vas a poder participar entonces No, 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 realmente no Ya sabes que yo siempre te echo la mano, pero Hasta te dije que el caldo rata lo voy a entrar Pues esta vez no me puedo, no puedo arriesgarme Pues por la pinche rodilla Ah, bueno, pero entonces tú vas a ser la jueza ¿Jueza o jueza? Jueza, mira, jueza ¿Por qué? Porque ahorita todos vamos a ser bebas Todos vamos a ser mampas Bebas 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 Si te pregunto algo, tú vas a contestar como una beba Como a ver Por ejemplo, oiga, oiga jueza Este, ¿qué calificación me pones a mí? 7 Exacto, exacto Como una beba nada más Ey, avanta Ey, y si contestas como hombre Te voy a dar un pellizco, un verazo No, 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 avanta, avanta Es que el pedo, güey Que qué tal y me gusta, feo, güey No, no hay pedo, déjate llevar Mira, yo te conocí a ti como Alan Giovanni Molina Clemente Ajá Y ahora te conozco como Xomara Molina Es que te debes dejar llevar Ya estás más en Xomara que en el... Déjate llevar Tú vas a ser la jueza, ¿vale? Ahí te va No, ¿cómo? Ah, perdón, ahora le quedo que hay No se sale, pero Bueno, amigos, pues acá ya tengo los taconazos Que vamos a utilizar para la persona Ey, avanta, avanta Chángale a tu abuelita esa madre, güey Ey, güey, pero ¿sabes cuál va a ser el pedo, güey? De las patonas Que no me van a decir, güey A las patonas aquellas son muy caballonas, güey Aquellas sí también caballonas, güey Tú estás más chaparrita, ¿va? Mira, a ver, voy a intentar, güey Ay, güey, mira Ya viste, güey Te puede uno lastimar, güey Todas somos bebas Nada de, no vamos a decir que hay No, todas bebas, ¿vale? Amigos, acaba de venir la otra beba Ahorita se las voy a mostrar En cuanto vengan llegando así Se las voy a presentar todas Ella hay que ponerle un nombre artístico Vamos a ver como diminutivo de mujer Aquí está Tiburrito se llama Pascual La Pascuala Te vas a referir a la cámara Bueno, bebas, bebas y todo, ¿vale? ¿Sale? Sí te sale a él también A mí no me sale, pero yo estoy intentando A mí tampoco Ah, sí me sale la Pascuala Sí me sale la Pascuala Ay, esta loca Esta pinche pendeja Ey, vas a perder, cocha Yo creo que sí voy a perder Amigos, acaba de venir ya otras amigas Otras bebas acaban de venir Ahorita ya vino la Cristi Vino mi amiga Huichamarín 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 Así que en cuanto venga Les voy a explicar Todo el procedimiento Y cuál es la dinámica, ¿vale? Primero ahí viene Ahí viene ¡Ah, puta madre! Ella trabe Ella sí ya sabe Ey, güey Estamos explicando a todos de acá Que todos los van a llamar por bebas Si tú me vas a preguntar algo Beba Beba Pero actuando como beba No de hombre Ahí viene otra amiga Ella sí Ella sí Ella es mi compañera de fiche Cristi Mami Ey, no vino Cristi No, no es mami Ey, es beba Es beba Todos los vamos a llamar por bebas ahorita, güey Yo quiero mami No, verga Hay las ganas de mami Van a haber muchas mamis Pero tú también te vas a hacer mami el día de hoy Nah, yo vengo con mami Espera, agarra mami No, güey Espérate, beba Todas van a hacer beba Mami No, beba Mami Beba, aquí ella es una beba Ella se llama Pasuola Que es beba Más pachota de nenuco Viejo Ah, nenuco no me lo estoy mencionando, ¿sale? Ah, tu cuñado O no lo estás metiendo, ¿va? Tu cuñado En cuanto estén todos amigos Les explico de niámica, ¿vale? Porque faltan unas que otras bebas Amigos, pues estamos limpiando Dónde va a ser la pista de la carrera con tacones Aquí está ya la beba limpiando el este Oye, beba ¿Qué te parece? Para que no se lastimen las mamas Y beba van a correr para acá Oye, pero es que tú no vas a ser hombre Vas a ser beba No, no, no Ya dije ya Que no voy a salir de gay Porque ya en mi casa Ya hay hijo, ¿no? ¿Quién te está diciendo así? ¿Tío Betito? Mi papá ¿Neta? ¿Qué te dijo? Ya, dejo de estar manteando ¿Qué te dijo de estar sedando de eso en la boca? ¿Cuándo te lo dijo? Mi chava que me vistaste Era en tu último video de los cacahuates Ajá Un gran pedo, verga Un poquito más mi suero Me puso un vergón a trompo ¿Entonces no vas a ser beba hoy? Bueno, donde te vea yo joteando Te voy a dar un machetado con este güey Neta Bueno amigos Pues ya está toda la banda aquí Bueno nena Bueno, bebas Bebas, no bebas Ya está toda la banda Ya estamos las bebas aquí No, como bebas Ya estamos las bebas Como bebas Mira, ella sí es, ella sí es mala Mera, mana La verdad Compúrate como una dama Les vamos a explicar la dinámica aquí con mi amiga Con mi amiga Cristi La beba Amiga A ver, explícale la dinámica Amigos, vamos a hacer una carrera en dos rondas Toda la gente se va a dividir en dos Por lo tanto, hagamos los equipos Que hayan dos capitanas de cada equipo Que hayan Que hayan Que hayan Ay, bebas Mi léxico, perdón, bebas Ahí viene la más Perra del condado Vamos a hacer el día de hoy Ya viene preparada Está muy patuda De correr en tacones Yo calzo nueve Calza nueve Está probando Todavía no Esa es la que mejor me queda La patita Vale amigos Se va a dividir en dos rondas Cada equipo se va a conformar por cinco personas Pero señores En la carrera Se van a premiar los tres primeros lugares Primero, segundo, tercero Como lo quieran agarrar El último lugar La última persona en llegar El cuarto lugar ya no tiene premio El cuarto lugar ya no tiene premio Porque se quedó el último Exactamente Pero el último lugar Que sería el quinto lugar Señores, automáticamente va A recibir un castigo Amigos Traemos unos vestidazos aquí Y la vamos a caracterizar Como una mujer La verdad Ya empezaste Aguanta, aguanta Ahora, ¿por qué no? Ey, ¿por qué no sacas a Cristi, güey? Porque me regañó mi papá y mi suegra, güey ¿Qué te dijeron? Le dijo mi suegra Ey, ya, te estás mampeando con ese chamaco Ya cada rato te quiere Estás besando Hasta cómo te queda viendo Se ve que te quiere, da Le digo, no, señorita No, ya, ya Pero le hubieras dicho que somos amigos, güey De la infancia No, pero ya tanta mampería, güey Mi suegra es brava No mames ¿Neta? Bueno, pues no voy a comportar como hombre Cuando yo esté al lado de este vato, güey Te veo joteando ¿Lo vemos joteando a este vato? Ahí lo va a ver lo que le va a pasar Conformemos los equipos, ¿va? Vale, vamos al equipo Bueno Fuera de cámara es lo que quieras Aquí no Todas somos Beba Una que otra que perra Que se quiere, cree hombre Pero la verdad en su distinto Y adentro es perra Es Beba, Beba ¿Cuál se le dicen? Es Beba recatada Reclosetera Closetera, exacto Como ya dijo la Cristi Van a ver dos bloques Vas a escoger con quién vas a competir Con quién vas a competir Voy a escoger yo primero Y después vas tú, ¿vale? ¿Por qué tú primero? Porque yo soy la perra Soy la pelotina Vale, para tirar o pelotina Una, dos, tres Sí, la pelotina Ahí está Es ojo a la Cristi Quiero coche Ey, cocheo, 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 cocheo Bésalo, bésalo por puto Bésalo, bésalo Bésalo el perro, sí, cocheo, cocheo A huevo, huevo, huevo Ahí está bien Ahí se le salió la Cristi No lo obligue Lo va a cochear su suegra Bueno, dale Escuche con quién vas a competir A mí mi señora no me dice nada Hola, bebé Mira, mira, ya, ya, ya Va por estrategia, ¿no? Va por estrategia Tú te agarraste el flaco ágil Vale Yo voy con el más tripudo ¡Mol! ¡Mol, venga! Yo voy con la... La perra de la cochimeca Venga La cochimeca, venga Voy con la más pendeja de pendejas de todas ¿Qué? ¡Dosme! Ay, lo crees Esta caballona ¡Ay, papá! ¡Al huicho, venga! Puta, va Ey, ella sí, jotea Huicha, es la huicha Carrizo, Carrizo La corta, la corta La cortita, la cortita La verdad No, es que, ¿sabes qué? Siempre que estás con tu hermana Hacen una pendejada Tráete la gata ¡Gatita! ¡Vente, gatita! ¡Vente! La gata Sí, no es de equipo Automáticamente La gallina coquena Se va al bloque Del CJ La pelona Mira, ahí está Ahí se ve bien La gallina pelona Por eso no tiene pelo Por eso no tiene pelo Por penderas voy a ganar En esta carrera Vamos a ver ¿Qué equipo Va a pasar primero, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ir a escoger Nuestros tacones Venga el equipo Venga Equipo competitivo No se aperren Voy a probarme Ah, están chidas Ahí está la primera Ágil Ágil, ágil Ya me estamos listas ¿Vale? Es como entren Como puedas caminar Ni pedo Ahí viene Yo, nada más Dicen mis jugadores Amigos, nos encontramos A punto de empezar esta competición ¿Ya están listas, señoritas? Ya Ya tenemos en posición Jorgeis En posición de atleta No puedo, güey La cocha va medio pinzando Oye, se ven bien estas piernas Estas piernas se ven ricas ¿Listos? Vale Una cosa que hay que aclarar Tienen que irse por esta parte del camino Salir por acá Dar la vuelta por todo lo claro Rodear la cancha Y tienen que llegar Hasta donde está esa mesa Los primeros tres que lleguen Tienen derecho a ganar un premio Conforme vayan llegando El cuarto no gana premio Y el quinto le toca castigo ¿Listos? ¡Listos! Comienza en tres Dos Uno ¡Arranque! ¡Túe, dale! La cocha va en el último lugar, amigos Por lo visto Vemos que va peleando el cuarto Y el quinto lugar Va en la cocha La cocha del tío gordo Va El quinto va en tercer lugar ¡La cocha se cayó! ¡La cocha se cayó! ¡La cocha se ha caído, amigos! No puede avanzar Mientras no tenga su tacón Venga Va la cocha otra vez Va de nuevo Va la cocha corriendo Tranquilona El último lugar Creo que ya se está viendo ¿Quién será? El último lugar Creo que va a ser la cocha A la verga La cocha no puede No El último lugar Ya se está viendo ¿Quién es? El último lugar Ya, yo gordito algo Ay, amiga Tú eres la más experta No has llegado El último lugar El último lugar El gato El gato tiene derecho a coger uno de estos tres premios El que tú quieras Te llevaste 20 Segundo lugar Lo que quiera hacer Un gol Qué mierda Tercero Creo que Wicho va a ser el ganador Había dicho ¡Oh! En el tercer lugar Qué maravilloso Xiomara viene rinqueando Xiomara Jueza Es que la verdad hicieron trampa ellos Realmente, realmente Beba, Beba Beba, la verdad no hicieron trampa No se les corrieron bien No, porque hicieron trampa Tú estabas haciendo trampa que estabas cortado camino aquí Vamos con el segundo bloque amigos De carrera con tacones Aquí están las chicas Reparando Fuiste buena contingente Se ve que traes lo de perra Pero que ellas eran flacas Nosotras las gordibuenas salí mejor yo que tú Pero puta madre, yo quedé al último Yo voy a ser la más afectada A la fuerza que entre A la fuerza no importa Venga ya avisen cuando estén listas Uy, que perra amiga El mon La gorra cantinera Bien peda La gorra La gorra La gorra Ya fichó mucho A la cuenta de tres La que llegue al último lleva Ya lo saben Venga Gírate Gírate Una Gírate Dos Tres ¡Ahhh! ¡Dóntame, dóntame! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Venga Nani! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ustedes pueden Nani! ¡Chinga tu madre! ¡Deja lo que sea! ¡No importa Nani! ¡Lo importante es ganar! ¡Venga! ¡A la madre! ¡No, no, 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 no! Ahí vienen todos amigos. Ahí vienen todos. Acá me salí. Y la sangre se me rompió. La más perdida. pero perdié el doble amigos quien fue el primero que llego quien fue la primera Carrizo Carrizo puedes pasar por tu premio nena venga el premio que tu escojas venga cual es 50 baros venga para las zapatillas para comprar las zapatillas ¿quién fue el segundo? ¿cuál segundo? la cantinera la cantinera ¿quién fue la tercera? la mierda el se jota el se jota no no venga venga que fue la tercera la caballona la caballona y fue el llego al ultimo esta pero tenia tacones yo ya estaba descansa entonces esta es la que le llega ella si va a ser castigada bueno amigos pues vamos a presentarles el castigo ¿como quedaron? el doble los tobillos ahi pero horrible bueno amigos pues estos van a ser los castigos la verdad como ya me vieron voy a andar de perra que nada nos cuesta a ver sale falta base no trajiste base jajaja igual venga aguanta es que aguanta este venga si sabe güey si sabe yo creo que sos trans en mi otra vida en mi otra vida sale eh pero me gusta tu vestido ama de casa va güey de que va a ser oficia ponte ya seria tu pendeja si tambien perdiste al ultimo son desmadres te estan haciendo en la cara Ya, ya, rápido, que sea rápido No, ay, bien maquillado Pero esto es para los labios, no es para la cara No, si me voy a asustar A la verga, rapa esta madre Le traje a sus colitas, ¿verdad? Esa, esa ¿De qué te voy a asustar de maquillado? Ah, ya Ya, 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 ya me arde loco Ya me arde loco, ya Ya me falta la pasarela, nada más y ya me voy a la verga No, que quede bien, pues, güey Ya, ya quedó bien, güey Aguanta, aguanta, señora, tranquila La crisis es un muerto en esto, güey Ya ve cómo va a quedar, güey Chácate, tiene hasta rapidez para maquillar, güey Tiene clase, tiene clase Ray perece de la Es r stores, chico Hey Crissi, creo que te pare el peso, güey Ya, ya, ya está No, no Es que tú no necesitas tanto længuero Sabes que eres linda, güey Porque eres una caballona Claro Tienes unaeta, mira a mí me pintas de la Tienes que no hay Ella es pintada ¡Suscríbete! ¡Tienes que no hay Que no hay Que chiste, hoy Pero No hay ¡Adiós! 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 ¡Me he malasado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tranquila! ¡La nariz se muere! ¡Para el piquito! ¡Adiós! 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 ¡No está dentro de la boca! ¡Adiós! 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 ¡El cabello ya no se pinta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Ya presenta el castigo! ¡Muchas la piedra! Amigos, después de una ardua competencia, ¿así quedaron? ¡No te cortaste lejos de mierda! ¡Ay, la piedra! ¡No quería mamá! ¡Ya paró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así quedaron! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No quería mampear la perra! ¡Venga! Después de una ardua competencia, señores, así quedaron nuestras dos chicas, las más débiles, las que no saben andar en tacones. Pero hay que recordar que sí son las más locas del crew. No sé cómo fueron a perder. Eran las que pudieron haberse llevado de primer lugar y perdieron. Aquí, las perdedoras, señores. ¡Venga! ¡Ellas caminan así! ¡Venga! 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 Bueno, amigos. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Como ustedes saben, yo soy Xiomara Molina. He hablando un poco de su vida de peso, pero próximamente me verán reluciente. Bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan. Y no olviden, chau, chau. ¡Chocolate! ¡Bacalao! ¡Si se lo quieren! ¡Si se lo quieren! ¡Ey! ¡No es mentira! ¡Ey! ¡Ya la embarazaste, güey! ¡No! ¡No! ¡Tengo foquera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya te dije! ¡Mira! ¡Frente, cámara, nada! ¡Pontame, cámara, loquina! ¡Y se quiere! ¡No más que es porque su esposa, la chinita, nos ve! ¡En videos! ¡Y! ¡Vrga, pendejo! ¡Cómo me lo quito ahora, verga! ¡Aguanta! ¡Te va a ayudar, güey! ¡Te va a ayudar, güey! ¡Ey, verga! ¡Ese vestido era de mi jefa, güey! ¡Huey! ¡Ese vestido era de mi jefa, güey! ¡Itt, espacio, verga! ¡Ah, una, 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 una sacada, una! ¡No, una, 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 una! ¡ una, 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 una! ¿Te ves más pro? Toda la bola de Miami que están aquí se les antoja.